Una mujer de Indiana escuchó el latido del corazón de su difunta hija dentro del pecho de un hombre de Illinois de 68 años que lo recibió gracias a un trasplante. Amber Morgan y Tom Johnson se conocieron el sábado, cuatro años después de que él recibió el corazón de Andreona Williams, quien tenía 20 años cuando murió por complicaciones de asma. La red de donantes de Indiana organizó la inusual reunión en un hotel de Chicago. Informó el Chicago Tribune. «Es casi como si volviera a abrazar a mi hija», dijo la mujer, quien puso un estetoscopio en el pecho de Johnson. «Es asombroso», agregó. Johnson, de Concaquí, Illinois, dijo que envió una carta a Morgan en 2019, un año después del trasplante en el Centro Médico de la Universidad de Loyola, en los suburbios de Chicago. Quería agradecer por la decisión de la familia de donar el corazón. También envió una segunda carta, pero no obtuvo una respuesta hasta hace poco, cuando Morgan dijo que le gustaría reunirse, especialmente después de sus propios problemas cardíacos. Johnson lidió con un corazón débil desde la infancia. Los médicos probaron un marcapasos y un desfibrilador antes de decirle que un trasplante era la mejor solución. «Abrió todo un nuevo mundo de posibilidades», dijo Johnson. «Es simplemente increíble. Quiero decir, puedo hacer ejercicio en el jardín, andar en bicicleta. Mis hijos no pueden creer lo rápido que puedo ir». Su esposa, Sharon, dijo que el corazón de Williams es especial. «Él la cuida muy especialmente», dijo. «Él nunca se pierde su medicamento para el corazón». Gracias por ver el vídeo. Les invitamos a suscribirse a este canal y dejar su like. De esta forma se le avisará cuando publiquemos más noticias. Hasta la próxima.